Y con esta nota vamos ingresando al mundo del deporte porque el domingo a las 10.30 con la concentración en Estados Árabes y Monseñor de Andrea dará inicio la corrida por el Día del Animal. Todo lo recaudado será a beneficio de Alma. Es un fin solidario, es ayudar a los perros callejeros. Bueno, ¿cómo será justamente? ¿Cuándo se realizará? En realidad la caminata tiene una faz, caminata para los perritos y una corrida de 5K para la gente que quiera ayudar. Entonces, si tenés o no tenés tu perrito, podés ayudar colaborando con la irrupción y caminar o correr los 5K en la zona detrás del cuartel de bomberos sobre la avenida que está atrás. Y después tener la caminata que es cada uno con sus perritos, que son sus animales de compañía, vamos a tener con cada uno de los perritos que se anotan, nosotros les damos un reglamento porque tienen que ir con correa, con bozal, su bolsita. Y la idea es que todos los que tienen perritos y compañía podamos también aportar y ayudar a Alma y a todos los refugios, porque se van a juntar donaciones de alimento para darles a los refugios de los perritos callejeros de Comodoro, en partes iguales. En realidad es un evento acelerado para todos los que trabajan muchísimas veces de manera anónima ayudando a los perros de la calle. ¿Las inscripciones cómo son? Las inscripciones son en este gimnasio que es el Mega Fitness, todo el día de 7 a 22, o en Acuarium, donde está Nancy. Bueno, ahí el valor de la inscripción... Sí, el valor para los perritos es de 200 pesos y el valor para las personas que van a participar de los 5K de 300. Todo, todo, no queda nada para nosotros, es todo con fin solidario. Todo lo que se reúna, ya sea en donaciones, ya sea en plata, está todo para que todos puedan usar eso que se reúne para los perritos. Vamos a estar el fin de semana, que es el sábado, al mediodía, cerca del mediodía, en el centro, anotando a aquellos que no se pudieron acerca de los gimnasios, anotando para que puedan participar.